Bueno, mi nombre es Silvina Guzmán Suárez, soy escritora eugenia y militante peronista y estamos reclamando acá porque desde diciembre se asumió el gobernador Morales en Juy detuvieron a una dirigente social que para nosotros fue muy importante, es muy importante, fue muy importante los 12 años porque ella creó, digamos, escuelas, institutos primarios, secundarios, barrios, viviendas, dio trabajo, fue un manantial de dar juguetes para los niños, incluso ahora, el día del niño, el Juy no van a tener los chicos, lo que tenían con ella, Milagro Sala, llevaba miles y miles de juguetes. Desde aquel día, desde diciembre, por ejemplo, en las piletas que ella hizo para los niños pobres, el gobernador Morales decidió cortarles el agua, después decidió cortarles la luz y a ella la detuvieron sin causa, sin juzgarla y es una secuestrada política, no es presa política, está secuestrada. Y nosotros pedimos por la liberación, no obstante, la compañera se puso en una huelga de hambre por ayudar a las compañeras adentro del penal, por una injusticia que se estaba cometiendo con castigos muy duros, mandándolas al calabozo, y ella, bueno, decidió, optó por una huelga de hambre porque la castigaron, por defender a sus compañeras, fue castigada para no recibir visitas durante, creo que 15 o 20 días. Nosotros decidimos acompañarla con el Padre Paco y todos los compañeros del penal.